Ya, eso corto Bueno, bienvenidos amigos de Youtube En esta ocasión les tenemos algo muy especial Vamos a ofrecer el especial de fin de año Youtube, en esta ocasión Como les acerca una fecha muy importante Vamos a celebrar lo que es el fin de año Y vamos a empezar con la búsqueda de nuestro monigote El cual, vamos a ver si encontramos A la jueza, claro está, a la conocida jueza Que le vamos a quemar después de armarnos uno Bueno, como pueden ver, el hecho de que mi compañero se drogue No significa que esté drogado Pero Claramente se nota Pero tranquilos, tranquilos Eso va para el repertorio Ahora, vamos a comenzar con nuestra búsqueda De nuestro año viejo elegido Es decir, vamos a buscar uno Que nos acompañe para mañana de poner el especial De cómo se celebra el final de las fiestas 2016 en este país A la jueza, a la jueza Nosotros vamos a buscar a la jueza ¿Por qué? No sé, estos pendejos dicen que saben Cual es la jueza, yo lamentablemente no sé Así que compañero, explíqueme ¿Cuál es la jueza? Que mandó a la M A los pobres, a los pobres policías ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tienen en contra de los policías? Claro que no nos dejan fumar hierro, ¿verdad? Pero no es para que les hagan así a los pobres Pero igual Veremos si logramos encontrar a la jueza Y si no, va a tocar buscar uno Y hacerle jueza Quiera o no Como quien dice, nos vamos de lado y lado Así que, a buscar a nuestra jueza Nos vamos de shopping ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, después de un largo camino Hemos logrado conseguir a nuestro viejo Si, pero como pueden ver, lastimosamente Sigue sin cara Eso que significa que la jueza se fue Así que ahora vamos a emprender la enorme misión De buscarle la cara a nuestro querido amigo Pero lo más importante Armar los uno Bueno muchachos, vamos por la careta Muy bienvenidos amigos de Youtube Siguiendo con nuestro especial de fin de año Hemos llegado a esta humilde Y triste feria En la cual vamos a preguntar a 10 personas ¿Qué les vamos a preguntar? Solo dos simples preguntas y vamos a realizar Una pequeña encuesta Para ver cuál es su cabala La cabala más usada O mejor conocida o la que más usan O, o, o Y, o, o La para fin de año Y con quien suelen pasar las familias aquí Porque no todas las familias pasan O sea, pasan aquí, algunas se van de viaje Otras se van de shopping Uno como es pobre y vive lejos Tiene que quedarse en esta ciudad O, 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 sí, o, claro Van con sus familias O sus amigos Con sus familias O sus amigos O sus amigos Eso vamos a descubrir Preguntándole a 10 personas La que más queremos descubrir es la cabala Y la cabala que más logre La cabala que más gane Va a ser subido un video El día El primero de enero Para ver A ver A ver que Que Pro Sede O si no que va Pro Serían Así que Vamos allá Bueno Hemos encontrado a nuestros primeros participantes Por así decir Y las preguntas Que son Las preguntas Son ¿Cuál es su cabala O qué tradición Por así decirlo Realiza en fin de año? Las 12 uvas De mi familia Las 12 uvas Si ven Como podemos ver El señor realiza lo de las 12 uvas Que Bueno Significado ya Y la Y la otra es ¿Con quién pasa Con quién pasa El fin de año? ¿Con su familia O con sus amigos? Con mi familia Como pueden observar Hasta ahorita La mayor parte de gente Pasa con su familia Que con sus amigos Pero ahora vamos a seguir Vamos a seguir A ver Que nos responden Nuestros siguientes participantes Vamos allá Gracias Esto es una pregunta Para fin de año Y es para Las personas como ustedes O sea De cargos públicos ¿Ustedes serían capaces De quemar Al monigote de la jueza? ¿Usted qué respondería? Al monigote de la fuerza De la jueza De la jueza De la jueza Ajá Claro Claro que sí Claro ¿Y usted? ¿Se merece? Se lo merece Se lo merece Ya ven lo que nos dice Estamos haciendo una entrevista Rapidita ¿No es cierto? ¿Cuál es su cábala Del fin de año? O su tradición Su tradición De fin de año Eso que sabe decir Que las 12 uvas Que da la vuelta La panzana Eso Eso No Yo no creo en el Dios Solo creo en el Dios Nomás Ah ya bueno Entonces ya ¿Y con quién pasa usted En el fin de año? Con su familia Ya Entonces Ha respondido con su familia Sigamos con la siguiente persona Gracias Muchas gracias Son de fin de año Prácticamente O sea Las cábalas Y las tradiciones De fin de año Nomás Y lo más importante ¿Usted le quemaría la jueza? Eso es lo más importante ¿Eso es lo más importante? Ah Algo he escuchado Claro Pero eso también A mí me gustaría No solo le quemaría Le haría muchas cosas Gracias La pregunta es facilita Verá ¿Cuáles son sus tradiciones De fin de año? ¿Con quién pasa usted ¿Con quién pasa En fin de año? ¿Con su familia? ¿Sus amigos? ¿Con quién? Con la familia Con la familia ¿No es cierto? Ya La otra preguntita Que le queríamos hacer ¿Cuál es su cábala De fin de año? O su tradición Su tradición De fin de año Eso que dicen De las doce uvas Las doce uvas La ropa amarilla Eso ¿Usted hace algo de eso? ¿Hace alguna tradición? Nada Nada Y Cuando hay que tener mucha fe Nada más Y empezar el año Con pie derecho Bueno Eso va para la encuesta Y otra pregunta ¿Ha escuchado sobre la jueza? ¿La jueza? Ajá ¿Esa jueza que le hacen bullying ahora? ¿La jueza que... ¿Qué pasa? Pues la jueza esa que le hacen bullying Se voy a kill Ajá Esa misma Algo, algo Tengo visto Algo, algo ¿Y usted le quemaría? ¿Sería capaz de quemarle? ¿Se lo merece? En honor a ella, claro ¡HOLY EMPREGIO! Listo Van cuatro personas Sigamos con las siguientes ¡SUSUVAS, MOTOFUCA! ¿Ustedes con quien pasa su fin de año? ¿Con su familia o sus amigos? Familia ¿Familia? Listo ¿Y su cava la cual sería de fin de año? ¿Cuál es su tradición de fin de año? De las uvas De la ropa interior amarilla ¿Ustedes le hacen algo de eso? No creemos en eso No No Hay más personas que... Eso Hay más personas que hacen eso Ya Y la otra pregunta ¿Ustedes le han escuchado sobre la jueza? La jueza de Guayaquil Que ha hecho un desmadre total Justamente ahora escuchamos Pero igual no sabemos Bueno ¿Pero usted? ¿Sería capaz de quemarle? Está prohibido Entonces no sería capaz de quemarle Listo Esto va para la encuesta Listo Gracias 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 Bueno Bueno A ver La primera pregunta es así ¿Cuál es su cava? ¿Cuál es la cava la que usted realiza? Sin O sea Su tradición Como eso que dicen De comer las doce uvas O todo eso ¿Cuál es la que usted realiza? O realiza en su familia Bueno En realidad Las cava las casi no No se lo hace Más es una reunión familiar Que se lo hace Ya Y la otra pregunta sería ¿Con quién pasa usted En fin de año? ¿Con su familia O con sus amigos? Más la familia Ya Y la pregunta más importante La pregunta del millón ¿Ha oído hablar de la jueza? De la jueza de Guayaquil Claro Ya ¿Cómo es? ¿Le quemaría a la jueza? Claro Ya Ya Como pueden ver La mayoría de nuestros De nuestros Estados Son capaces De quemar a la jueza Pero Así que Sigamos buscando Para encontrar a los que nos faltan Muchas gracias Muchas gracias Son preguntas Bueno La primera pregunta es ¿Cuál es su cabala? Al decirle cabala Es su tradición Como eso de comer Las doce uvas O ponerse ropa interior Amarilla O darse la vuelta La manzana Es ¿Cuál es la que ustedes Realiza en su familia? En fin de año Ajá Tomar Solo tomar No más No Este año Si pienso yo Darme una vuelta Toda la manzana A ver si me voy de bien ¿Cómo es? Como pudieron ver El señor En vez de Tomar las doce uvas Prefiere tomar las doce cervezas Ya Y la otra ¿Con quién pasas ¿Con quién pasa en fin de año? ¿Con su familia O sus amigos? Yo paso con mi familia Y con mis amigos También con las dos Ah ya Igual en familia Y la más importante La pregunta del millón ¿Conoce usted a la jueza De Guayaquil? Sí Ya ¿Sería capaz de quemar En fin de año? Eh Viva Que lo hay que tuya Que la criada Vaya ¿Cómo pudieron observar? Sigue Seguimos Diciéndolo ¿Y usted? La conozco Pero no Tampoco para quemar Que lo hay que tuya De año viejo Sí Viva no Ya Sigamos con nuestra encuesta Muchas gracias Una frase Bueno la primera pregunta es ¿Cuál es su cabala Que usted realiza O se realiza en su familia? Por cabala me refiero Como tradición Como eso de Las doce uvas O ponerse la ropa interior amarilla O darse la vuelta No comparto con ninguna De esas Porque la suerte Lo llevo Yo O sea Por un criterio personal Nada más Y la otra es ¿Con quien pasa usted En fin de año? Si pasa con su familia O con sus amigos Con la familia Por lo generalmente Y la última ¿Si le conoce La jueza A la de Guayaquil? Medio que me enteré Por la Ya Sería capaz De quemarle a la jueza Por fin de año Bueno para que cambie Su forma de alterno Que actúe de otra manera Que sea más prudente Como pudieron observar Todos nos dicen Todos le atienen audio A la jueza Así que Vamos a seguir buscando A nuestros Siguientes encuestados ¡Siguientes encuestados! ¡Siguientes encuestados! ¡Si están en charge! ¡Sí! ¿Quérr lebos? Espera esta delle mie Bien Bien la primera pregunta es cuál es su cabala que realiza usted su familia por cabala me refiero la tradición no sé eso de ponerse el interior amarillo que las uvas ninguna cabala ya sería capaz de quemarla por fin de año claro que sí eso ha sido nuestra siguiente participante en la encuesta así que vamos a buscar a los que nos faltan muchas gracias bueno la primera pregunta es cuál es la cabala que usted hace por cabala me refiero a tradición que es eso de las uvas o pones el interior amarillo esas cosas es lo más de las uvas para pedir los deseos si los interiores pero más más de las uvas la otra es cuál con quién pasa usted con su familia o con sus amigos familiar porque creo que cada quien pasa con su familiar entonces lo más es familiar y la más importante ha escuchado hablar de la jueza ya que sería capaz de quemar el fin de año soy mujer pero la verdad sí creo que esa acción está muy mala y todo se merece bueno vamos a seguir buscando a nuestro último participante que nos ayudará en esta encuesta nos va a ayudar con la encuesta la primera pregunta es cuál es tu cabala favorita o la cabala que realizan en tu familia por cabala me refiero a tradición que es eso de los interiores amarillos las uvas y todo eso bueno la cabala no que se realiza en mi familia es comer las 12 uvas a las 12 del día esa es la cabala que reales la otra es con quien pasas más con tu familia o con tus amigos siempre no hemos sido un poco alejados con mi familia y lo que siempre hemos pasado es más con a con los amigos y la otra y la más importante le conoces a la jueza a la jueza a la de guayaquil no a esa que dice que borracha hizo un montón de cosas ya sería es capaz de que mal en fin de año no porque no me ha hecho nada ya bueno este es el primer participante que nos dice que no así que bueno eso ha sido todo y nos veremos en otro próximo vídeo bueno gente como pudieron observar la mayoría de personas no creen mucho en las cábalas la mayoría de personas que son como quien dice tienen una religión y eso le impide tener cábalas pero muchas personas como pudieron ver la mayoría opta por las 12 uvas y eso es lo eso es respecto a nuestra primera pregunta nuestra segunda pregunta eso de la familia la mayoría de personas normalmente deciden estar con la familia bueno es lo normal en estas fechas verdad reconciliarse con la familia hacerse de buenas pero uno que otro decide pasar también con los amigos tal vez por alguna pelea eso y si se preguntan porque no haya aparecido mucho en este vídeo lamentablemente a la gente no le gustó mi peluca acaso se ve mal no lo sé digo digo déjenme en los comentarios a ver qué te parece mi bella peluca porque para mí se me ve gloriosa como quien dice este ha sido nuestro especial antes de fin de año lo que piensan las personas acerca de cómo empezar el año nuevo eso es lo que piensan las personas acerca de lo que se acaba y lo que va a empezar en este nuevo año disfruten con nosotros para el próximo vídeo que será muy pronto respecto a cómo se vive en las fiestas de fin de año que van a ser prácticamente en esta ciudad se hacen viudas quema de años viejos y lo que más me gusta quema de petardos ilegales aunque lamentablemente ya no son tan ilegales como como deberíamos suponer pero aún así siguen siendo un poco ilegales así que disfruten bueno si te ha gustado este vídeo recuerda darle me gusta y compártelo en tus redes sociales para que se haga más popular nuestro canal pero si quieres ayudarme mucho más recuerda suscribirte porque yo y mi camarógrafo aquí el más galante que hay seguiremos subiendo vídeos más seguido de este tipo de preguntas y respuestas para descubrir lo que la gente piensa así que únetenos y disfruta de estos vídeos adiós